El sábado pasado realizamos la colecta anual de alimentos, por suerte, con mucha participación de toda la comunidad. Es decir, estuvieron presentes los grupos juveniles de la parroquia, papás de catequesis familiar y, bueno, personas en general que no habían participado nunca de una colecta y esta es la primera vez que participaron, así que, bueno, muy buena concurrencia de parte de nosotros los voluntarios y muy buena repercusión de la gente en cuanto al recibimiento que nos hacían. Esto fue casa por casa en todas las calles que eran del radio de la parroquia de Santa María del Carmen, ¿verdad? Que es bastante extenso. Bueno, la gente, había muchísima gente que ya estaba preparada con su bolsita de alimento, uno o dos alimentos, el que quisieran donar y nos estaban esperando porque, bueno, también fue la difusión en los medios que el día 2 iba a ser la colecta, ¿verdad? ¿El lema en esta oportunidad o el de siempre, referente, obviamente, a Navidad? Navidad para todos, 2017, se llamó, bueno, se llama todos los años así. Bueno, eso significa que nosotros hacemos esta colecta de alimentos para darle la finalización al año en cuanto a las familias que venimos acompañando a lo largo del año, ¿no? En Caritas Santa María del Carmen estamos acompañando a 219 familias y, bueno, como símbolo de la Navidad, ellos se llevan ese bolsón navideño para, bueno, obviamente, compartir con los suyos. Y, bueno, nos despedimos por este año en cuanto a la labor que a nosotros nos respecta, ¿verdad? ¿Cuándo comienza la distribución de todo lo recolectado el pasado sábado? Bueno, nosotros estamos armando con los demás voluntarios en lo que es el correr de esta semana, todos los bolsones navideños y se entregarán el miércoles próximo, que es día 13 de diciembre. Van a estar ahí, ellos ya saben, la familia saben, que ese es el día que nos volvemos a encontrar. ¿Qué pasa con la gente que no fue visitada todavía en el marco de esta campaña? Bueno, todas las personas que todavía no pudieron donar su alimento y tienen ganas de hacerlo, se pueden acercar a la parroquia. Y, bueno, los alimentos que lleguen acá son derivados a Caritas y de ahí nosotros, si no pueden, es decir, si no los podemos entregar el día 13 de diciembre, quedan igual en Caritas para ser entregados cuando volvemos a reunirnos, que es en marzo del año próximo.